No, no, cállate, aléjate Cállate, déjame solo ¿Qué pasa cariño? ¿Qué tienes? Ese hombre algo mamá, me persigue Dile que se vaya El doctor dijo que es lo mejor que le internemos en un hospital psiquiátrico Cariño, ¿estás segura que es lo mejor para ti? No quiero que sufra Yo tampoco amor, pero sus alucinaciones están empeorando No tenemos otra opción Es hora de ir a dormir No, no, déjala Go to sleep ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué demonios? ¿Esto es sangre? Dime Acepta lo que eres Ustedes, ustedes no pueden estar muertos Por favor, despierten No, no me dejen solo Mierda Ese miserable se me adelantó Pero esta vez Pero esta vez Te voy a dejar vivir Pero a la próxima No tendrás tanta suerte Nos vemos muy pronto Te... Una mente con miedo Es aquella que se debate entre la locura y la cordura En lugar de huir de tus miedos Hazme frente Hazme frente No es siempre fácil escaparse de cualquier situación No es siempre fácil escaparse de cualquier situación Primero nos asesinan Y luego se ríen de nosotros Pero... Yo no culpo a los psicópatas O peor a los asesinos Los seres humanos Nos empujan al abismo No, no, no ¡Me traían aquí y no tenían otra opción que encerrarme en esta maldita habitación! Solo digo que... ¿Qué pasa? ¿Todo esto es mi culpa? Una máscara no puede ocultar todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como un proxy, tienes que aprender a sobrevivir! Mi nombre es... ¿Qué onda, hermano? ¿Listo para tu primer día de escuela? La verdad, no me entusiasma mucho regresar. Vamos, anímate, será divertido. Eso espero. Hola. Alex, ¿llego tarde para la audición? No llegas justo a tiempo. Estaba por empacar e irme. El guión está en la mesa. Sí, ya lo tengo. Di tu nombre a la cámara. Soy Brian. ¿Quién es? Es mi amigo Tim. ¡Suscríbete al canal! ¡Todo esto puede detenerse! ¡Todos se fueron! ¡Somos los únicos que quedan! ¡Tú fuiste quien lo trajo aquí! ¡Eres la razón por la cual nos persiguió! ¡Todos están muertos! ¡Y ahora tú! ¡Aleks! ¡Alex! ¡No tiene que ser así! ¡No te protege! ¡Te controla! ¡Sé cómo controlarlo! ¡Tuve que vivir así! ¡Mi vida entera! ¡Muere! ¡Bienvenido! ¡Más que! ¡Suscríbete al canal!